Oscar García Maza, moto en mano, ya entre las piernas, ¿no? Como para ir recorriendo lugares que tienen que ver con el general San Martín. Exacto. Bueno, empezamos con este viaje que hacemos por la vida de él, vamos a ver escenas de su vida, cuestiones políticas, cuestiones militares, porque se lo ha señalado mucho, y esto también se ha dicho bastante últimamente, que solamente sus aspectos militares, bueno, obviamente, porque era un gran militar, pero también tenía otros aspectos, uno intelectual y un hombre político. Solamente lo recordáramos por la liberación y las independencias de Chile y Perú, bastaría, bastaría para que fuese un gran prócer con estos dos logros, para además entender su ruta revolucionaria. Pero con nuestra moto nos situamos primero en Chapeyú, de las misiones, que era donde él nace en el 1778, era hijo del teniente gobernador, o sea, del gobernador de la zona, y cuando éste culmina su función, San Martín viaja con sus padres. Primero a Buenos Aires a los 3 años y después a los 6 llega a España. A los 7, Carlos ya ingresa en el Seminario de Nobles de Madrid, que ya no existe, una construcción bastante grande, 3 pisos, donde se educaba precisamente a la gente de sangre pura de la nobleza española. San Martín asiste ahí, o sea, cuestiones culturales y además algunos principios militares. A los 9 se ingresa en el ejército español, en Orán a los 13 años en el norte de África ya está peleando, y cuando llega a Buenos Aires en 1812, dos años después de la revolución, con 34 años, ya tiene 20 de militar, con guerras con 4 naciones, con infinidad de batallas, un militar hecho y derecho con el grado de teniente coronel. Él realmente en esa época ya, como te digo, tenía una formación muy importante y pide su traslado, mejor dicho, su traslado, pide el cese en el regimiento de Murcia donde estaba y en el ejército español. 20 años de honrados servicios me habían atraído alguna consideración, no obstante ser americano. Exacto. Así lo dice él, ¿no? Eso lo dice San Martín. Reconoce a España en esto, ¿no? Sí, sí, porque en verdad también lo que se dice es que una de las cuestiones, porque deja de militar en España, cuando sus otros 4 hermanos siguen en España, es por la imposición de la república como forma de gobierno, que se podía dar tanto en España como en América, ¿no? O sea, ¿por qué quería seguir su carrera acá? Porque era republicano, porque allá solamente podía llegar hasta teniente coronel, porque amaba a la argentina, aunque había estado solamente, lo que llamamos, tres años. Tres años, sí. Claro, bueno, un poco más en Buenos Aires, seis años, casi un niño, ¿no? ¿Hablaba como un español? Decían que tenía un acento... ¿Un acento castizo? Claro, mortal, porque toda su vida había vivido allí, o muchísimos años. Bueno, él llega aquí, le reconoce en el grado de teniente coronel en 1812, y el triunvirato, además de reconocerle, le indica, le ordena que cree el regimiento de granaderos montados, así lo llaman, porque era un especialista en esto. Ahora vos fijate, él llega en marzo y en septiembre, después de un noviazgo de seis meses, contrae anupsias con, mirá el nombre, María de los Remedios, Carmen, Rafaela, Feliciana, Escalada, que pasaría a ser de San Martín. Entonces, toda la idea, que muchas veces se dijo que esta chica de 14 años, que contrae anupsias con un hombre de 34, cosa que era típica en esa época, y muere a los 23, con su hija ya Mercedes, que lo acompaña a San Martín en el exilio, se habla de su relación como una cuestión política, pero la versión familiar, ¿sabes cuál es? Que la chiquita esta, porque tenía 14 años, convence al padre, después de conocerlo a San Martín en una ceremonia, en una reunión aristocrática, que no quería casarse con la persona que ya estaba indicada, que ella se casara, del padre, ella tenía una fuerza e influencia, rompe este compromiso, y contrae anupsias con San Martín. Sí, sí. Bueno, también se dice ella, vamos a introducirnos un poco en estas cuestiones, pero vamos hacia otras, pero podemos contar algo de la vida de San Martín y de Remedios, que ella tuvo moridos en sus ausencias de Buenos Aires, ¿no? Y una de las personas señaladas, es curioso, es Bernardo de Montiagudo, el que hemos hablado mucho acá, y que era secretario de San Martín después, secretario de guerra, cuando estaba en Perú. Eso era usual también. ¿Cómo? Eso era usual también en ese ámbito. Y bueno, parece que no fue solo él, dicen, en fin, las malas lenguas, ¿no? La madre no lo quería, San Martín, la madre de Remedios no lo quería desde el principio, no, no, no. Y él no llega a Buenos Aires cuando ella está muriendo de tuberculosis, para verla antes de su muerte. Hay motivos, Rivadavia no lo quería en Buenos Aires, es su gran enemigo, vamos a hablar de Rivadavia mucho, el gran enemigo de San Martín, él temía que lo matara o que lo pusiese prisionero, y de hecho no lo autorizó a venir a Buenos Aires. Bueno, coronario de inicial, un profesor mío, del profesorado, decía que él había ganado, se ganaba la vida hablando de cosas de Alcoba de los españoles, no vamos a hacer eso, pero bueno, un poco nos conviene hablar, no queremos eso. Pero nos permite hilar un poco la personalidad, por ejemplo, San Martín era un tipo parco, de pocas palabras, muy cerrado, aficionado al secreto, y quizás eso también lo distanció de su mujer, con la que estuvo muy poco. Y también nos dice que la campaña libertadora era el centro de su vida. Cuando la manda ella para Buenos Aires de Mendoza, no le quiere poner mucha guardia porque la sustrae al ejército libertador. Y ella venía en medio de esos caminos de los que ya hemos hablado, peligrosísimos. Este era también San Martín, eso lo criticaba la familia. Decíamos que fue un intelectual revolucionario, un mazón rebelde, porque las logias mazónicas de las que podemos hablar más adelante, eran independentistas en el inicio, pero después cuando se apartan con Alvear de esta idea de independencia, él queda como lo que se va a llamar mazón dormido. Se aparta y sigue otro camino, que es el camino revolucionario de la independencia. Y es el diseñador del plan continental. ¿A qué me refiero? El ejército del norte, el que dirigía Belgrano, iba por tierra hacia el norte, hacia el Alto Perú. Y él viene acá en Argentina y cambia la estrategia militar, y dice, no, así no es. Vamos a ir hacia Mendoza, en Mendoza, que es lo que todos sabemos que pasó, cruzamos a Chile, se libera Chile y por mar vamos a Lima. Y lo hizo. Ese era el plan que funcionaba. El ejército del Alto Perú estaba estancado. El ejército del norte estaba estancado. Bueno, San Martín no fue solo entonces, como te decía, un sable que a caballo cortaba la cabeza del Imperio Español. Fue un político, participó de revoluciones, contra el primer triunvirato, fue gobernador de Cuyo, influyó en el Congreso de Tucumán, y vamos a seguir hablando mucho de él y de su amistad con Rivadavia. Que la verdad, si vos lo ves en perspectiva, cuesta mucho al hombre que se dedica a la historia ser objetivo. Sí. No es niagradable. Tomás partido. Sí, tomás partido. Él se quiso, lo retó a duelo. Ajá. Ya te voy a contar. Bárbaro. Seguiremos con esta historia, ¿no? En los próximos capítulos, en los próximos viernes, encuentros con Oscar García Maza, aquí hablando de San Martín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!